Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este sábado Rihanna lanzó su primera línea de ropa en uno de los eventos más esperados de la Semana de la Moda en Londres. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!